bienvenidos chicos a una nueva partida de están con nosotros y en el día de hoy nos encontramos en este fantástico título porque vamos a ver qué tal nos sale apenas es el segundo capítulo de esta fantástica serie vamos a ver qué tal nos sale y pues si podemos lograr lo que sería algo si no tengo servicio porque me salen anuncios vamos a ver si podemos lograr algo chicos y pues vamos a ver los misterios estuve investigando un poco acerca de lo que sería de qué trata para ir más a fondo en lo que sería el aspecto del gameplay pero investigué y resulta que tenemos que juntar lo que sería las velas las veladoras las tan ansiadas velas chicos tenemos que juntarlas y después de haberlos juntado tenemos que reunirlas en un tipo así como como llamarlo como un círculo tipo de secta de una secta demoníaca por así decirla y al final de cuentas tendremos que llenar todo eso y la salida está hacia el punto rojo lol camina uy que se me queda atorado esto perfecto ya está atrás nosotros bueno si nos dejara correr también sería fantástico perfecto chicos esperemos no morir tan pronto en el gameplay porque sería una penita ya saben no soy completamente experto porque casi no lo jugamos seguimos avanzando chicos bueno yo creo que ya nos alejamos un poco de lo que sería el sitio donde ella pretendía salirnos vamos a acercarnos a una lámpara lo más pronto posible aquí está uy me quedé bugeado ahí con la piedra giramos oye oye esto la de la sensibilidad está un poco extraña ahí viene ahí viene hombre que pasa crack me vas a atacar la manera en que corre es como como que está poseída la verdad no sé si la chica esté poseída o algo así por el estilo lo cual le da ese aspecto pero no sé si está poseída o está muerta o está no sé no sé si es un ser humano no sé qué es pues yo le voy más a que es un demonio perfecto tenemos una caseta aquí lol es un hongo pensé que era pensé que era un tipo animal una rata gigante perfecto estamos aquí si tuviéramos un mapa sería lo mejor vamos a subirle mucho la sensibilidad porque fastidia un poco el hecho de que me tenga que estar meneando a cada ratito erróneamente así que vamos a seguir chicos y no obstante también pues traigo este este gameplay porque en el capítulo anterior les gustó demasiado es por eso que pues vamos a intentar a ver si hoy lo podemos pues completar o seguir descubriendo más acerca de este juego porque prácticamente de eso se trata de que nosotros juntos observemos de qué trata el juego y averiguar sus pensé que me atacaba y averiguar sus sus objetivos más que nada así que venimos por este sector muy bien seguimos avanzando ya tampoco quiero alargar demasiado lo que sería este gameplay sino que vamos a ir a lo directo este camino yo se queda bastante vueltas ok estamos aquí vamos a partir por acá a ver si nos encontramos bueno nos encontramos el mapita cerramos el mapa a ver vamos a situarnos chicos para no perdernos ahí partimos en un camino en 4 lol 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 what se puso gris verdad está todo gris no no me dijo manerme no me dijo manerme moverme para nada pero bueno chicos hasta aquí yo creo que lo vamos a dejar fue un tipo exploración algo así por así llamarlo y no quiero tampoco alargarlo demasiado así que yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar probablemente si esta serie sigue siendo apoyada pues la traigo como frecuencia y pues meternos a a fondo a lo que sería la historia de este juego porque la verdad yo estoy muy confundido la verdad me gusta porque así me entretengo comentando un poco pero tampoco me gusta el aspecto de que quizás pueda llegar a ser aburrida así que sin nada más me despido chicos ya sabes que si te gusta el contenido me puedes regalar un pequeño me gusta suscríbete a esta gran comunidad que crece cada día más y nos vemos muy pronto adiós chau